Hola mis niños, espero que estén muy bien, listos para otra clase de formación humana y cristiana. El día de hoy vamos a continuar con el tema, la unidad que habíamos arrancado la vez pasada. Sí, estábamos hablando sobre los consejos que nos da la Biblia para vivir bien. La mayoría de estos consejos, como ya lo habíamos hablado, están en el libro de Proverbios. Y hoy vamos a continuar con esto. Vamos a tratar sobre un tema que es un poco parecido, de hecho lo tocamos un poquito la clase pasada, y es acerca de la disciplina. Bien, la disciplina, esa palabrita no nos suele gustar mucho. Pero vamos a analizar a la luz de la Biblia qué nos dice y qué tipo de actitud debemos tener nosotros frente a ella. Para esto vamos a estudiar principalmente tres proverbios. El primero es Proverbios 12.1 Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Nos dice algo bastante interesante. Primero que si en realidad queremos aprender, pues vamos a tener que empezar a amar la disciplina, esas correcciones, inclusive privilegios que nos pueden quitar, ¿sí? Y que sería tonto despreciar todo eso. Pues precisamente la disciplina la diseñó Dios mismo para que podamos aprender de nuestros errores. Cuando cometemos algún error, pues hay alguna consecuencia para no volver a caer en el mismo error. Y entonces precisamente por eso es que dice que es tonto. Pues si lo que queremos es caer siempre en el mismo error, en el mismo error, en el mismo error, nunca vamos a aprender y para eso es la disciplina, para poder encaminarnos en el camino correcto. Veamos el segundo proverbio. Proverbios 29.17 dice Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Esta parte, este proverbio particularmente está dirigido un poco más a los padres, pero vale la pena entenderlo, puesto que se les dice a los papás que disciplinen a sus hijos para que ellos puedan tener tranquilidad de espíritu, para que puedan estar calmados, que no haya ningún desastre, una crisis yendo en casa y además que tengan alegría en su corazón. Pues entonces esto es lo que produce cuando hay corrección para los niños. Es importante para ustedes, mis niños, entender que este es el propósito porque inclusive Dios mismo también nos disciplina a todos nosotros como sus hijos. La Biblia dice en Proverbios 3, versículos 11 y 12 Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. ¿Sí? Entonces la misma Biblia nos dice cómo Dios precisamente por amor a nosotros no nos va a dejar cayendo en el mismo error, sino que nos corrige para que nosotros podamos enderezarnos. No se trata de odio, no se trata de rencor, no se trata de que quieren que la vida sea aburrida, ni Dios, ni nuestros padres, sino que cada vez que recibimos esa corrección es para que podamos hacerlo mejor la próxima vez. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahora? Espero que sí. Tercer Proverbio Proverbios 15.32 dice Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Fíjense, a veces pensamos que si nos podemos salir con la nuestra y no hacer caso al castigo, a la disciplina, a la corrección, lo que sea que nos estén dando, entonces, ah, sí, somos más listos, somos más inteligentes. Pero el mismo Proverbio está diciendo, solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Digamos, si lo que nos prohibieron fue ver televisión, o usar el teléfono, o nos dieron algún otro tipo de castigo y nosotros nos salimos del camino y hacemos lo que en realidad queremos hacer, pues entonces no vamos a estar en realidad aprendiendo la lección y pues a la larga eso solo nos hace daño a nosotros. Quizás sí, ajá, nos divertimos y nos sentimos lo máximo en ese momento porque logramos ver televisión, por decir algo, cuando no los prohibieron. Pero, ajá, la próxima vez que cometas ese error por el cual te estaban disciplinando, ¿crees que vas a poder decir, sí, yo aprendí mi lección? Lo más probable es que no. Lo más probable es que no, y entonces por eso nos dice que si escuchamos la corrección, entonces creceremos en entendimiento. Vamos a poder tener un mejor conocimiento, entender cuáles son las cosas, entender que todo tiene su consecuencia. Que las leyes, inclusive las órdenes que nos da Dios o nuestros padres, están allí por una razón, no es exclusivamente para amargarnos la vida. ¿Ok? Tenemos estos tres proverbios y vamos a pasar a otro versículo. Vamos a hacer una dinámica con este, ¿bien? Lo que voy a hacer es mostrarles primero todo el versículo y poco a poco voy a ir quitando palabras. La idea es que al final, cuando ya haya quitado prácticamente todo, ustedes puedan decirlo como si no les faltara nada y pues bueno, ya lo van a tener memorizado y esto va a ser de provecho para todos ustedes. Ok chicos, este es el versículo con el que vamos a hacer la dinámica que acabo de explicar. Queda en un libro de la Biblia llamado Hebreos, el capítulo 12, los versículos 11 y 12. Dice, Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haré el bien. Hebreos 12, 11 y 12. Muy bien, ahora es su turno. Voy a quitar algunas palabras y vean si pueden decirlo completo aún con las palabras que les voy a borrar. Aquí vamos. ¿Lo lograron? A ver, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Nivel 2. ¿Listos? ¿Cómo les fue con esa? ¿Sí lo hicieron? Ok, continuamos. Nivel 3. ¿Preparados? Ese fue un poco más difícil, pero sí lo lograron y están súper cerca de memorizar el versículo completo. Vamos a mostrarlo una vez más desde el comienzo. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Hebreos 12, 11 y 12. Muy bien. ¿Listos? Pasemos al nivel 4. Ahora lo dicen completamente de memoria. Ok, mis niños, espero que hayan aprendido muchísimo en la clase de hoy nuevamente. Y como les decía la vez pasada, no les sirve de nada si a eso se les queda solo en el conocimiento. Empiecen a aplicarlo y serán verdaderamente sabios. Empiecen a tener una actitud diferente ante la disciplina. No nos gusta y es normal, como lo dice este último versículo que acabamos de aprender. Pero si entendemos y de verdad atesoramos el resultado de la disciplina, entonces va a empezar a ser distinto. Si entendieron todo, si están listos, leyeron la guía pedagógica y todo lo demás, solo les queda ir a la parte del Classroom y resolver la actividad que les voy a dejar allí. Hasta la próxima clase.